Yo estoy muy contenta, me parece... ¿De acuerdo de su percepción? Porque ya tiene varias campañas encima. Y la percepción de la calle no es esa, pero bueno, yo ahora me guío por las encuestas. Si ellos quieren que uno se guíe, me parece que... Esa no es la cuestión. Dice que Gabriela ya está, Pino ya está, Alfonso ya está. Y bueno, decidirá la capital el domingo si apoya un poco más al acuerdo cívico y social para que yo esté en la banca o no en la banca. Lo cierto es que lo que quiero... Ahora, uno no se imagina, digamos, usted ha sido una de las principales opositoras a este gobierno, la que ha venido denunciando. Es medio no imaginable un escenario donde usted no está en el Congreso justamente. Pero puede pasar. Puede pasar que en un momento la sociedad no reconozca a los que lucharon desde el principio. Puede pasar que personas que nunca denunciaron ni limitaron al gobierno sean reconocidas. Eso puede pasar porque la democracia es eso. Pero sería un error del acuerdo cívico y social, digamos, si usted no ingresa, porque usted es la referente del acuerdo cívico y social. Pero sí, pero yo... Y si no está en el Congreso, políticamente la lectura es negativa. A ver, lo que acá lo importante es que la Argentina el domingo va a vivir una fiesta patria, que el kirchnerismo va a ser derrotado a lo largo y a lo ancho de la nación, y ese ha sido mi trabajo. Yo tenía que sostener la lista en la capital, pero mi responsabilidad como líder, junto con Gerardo Morales del acuerdo cívico y social, era que este acuerdo gane a lo largo y a lo ancho del país, porque esta es la forma de derrotar a Kirchner. La forma de derrotar a Kirchner no es que yo gane la capital. La forma de derrotar a Kirchner es que Kirchner pierda desde la que aca, Ushuaia. El domingo a la noche, digamos, para usted la lectura política es esa, la derrota de Kirchner. Sí, absolutamente. Va a haber resultados electorales de toda la nación, menos de provincia de Buenos Aires, que va a terminar el recuento muy tarde, producto de las muchas colectoras. Así que ahí va a ser una noche difícil para provincia y muy clara para el resto del país. Ahora, ¿por qué habla usted...? Es un nuevo amanecer, ¿eh? Yo tengo una tranquilidad y una seguridad. O sea, el lunes va a ser un buen día para la democracia argentina, según su óptica. Va a ser un día muy bueno para la democracia, muy bueno para la república, muy bueno para que la Argentina descubra que puede sanar sus heridas. Leopoldo Marechal decía, las almas un día despiertan, ¿no? Y siempre hay una parábola de una mujer muy herida, que sangraba por todos lados, que bien podría ser la Argentina. Que dicen, pero está muerta. Y otro le dice, no, no está muerta, está solo dormida. Y se va a despertar. ¿Por qué habla usted de las encuestas, dice, de Macri y de Kirchner? Bueno, porque son los que contratan. Nosotros no tenemos dinero ni perdemos tiempo en esas cosas. ¿Pero usted ve detrás de eso, en esa asociación? No, yo no. ¿En esa asociación usted qué intenta? No, no veo. ¿Cómo que hay un intento de perjudicarla a usted? No, no veo nada. Además, esto es una larga tradición argentina. Que yo desaparezca es una tradición. Lo que pasa es que tengo diez campañas. Entonces, al final de la campaña están todos, primero, nadie aguanta la atención de los últimos diez. ¿Viste que están todos nerviosos? Hasta, ¿viste que ahora de Narváez es chavista también? Todos estatizan todo, un día privatizan. Todo el mundo está desencajado, dicen mentiras. Y la verdad es que yo estoy tan tranquila de haber hecho todo lo que tenía que hacer. Y me río de los demás, porque ahora les toca pelear a todos los militantes, a los fiscales. Porque yo ya terminé, yo ya estoy de fiesta. Ahora, ¿para usted la oposición es Francisco de Narváez o es el acuerdo cívico y social? Bueno, porque muchos dicen... Yo lo único que les puedo decir a la ciudadanía es por qué votarnos a nosotros como oposición. ¿Por qué a ustedes y no a los otros? Hacia otra oposición que en realidad es falsa. Por dos razones. Primero, porque somos la única fuerza que podemos ser alternativa de gobierno. Y el lunes hay que reconstruir la Argentina. Y nosotros tenemos los mejores equipos, las mejores personas, el mejor ministro de Economía. Que como me decía un señor, a algunos le dicen... Pero no habla fuerte, le dicen que es demasiado educado para este país, para estos actores políticos guarangos. Y tiene razón el señor. Te habla de Alfonso Prat. Pero claro, Alfonso es demasiado educado, demasiado preparado. Te imaginas al lado de Kirchner, Kuhnkel, es una cosa horrorosa. Ahora, Elisa, digamos usted... Lo segundo. Sí. Somos la única garantía de que su voto no va a ser traicionado. Y yo eso sí se lo quiero decir. ¿Por qué? Porque si usted vota de Narváez, muchísimos diputados de Narváez pueden terminar con Kirchner. Y yo no quiero que usted sea traicionado. De la misma manera en que La Baña terminó con Kirchner dos meses después. Y yo lo repetí. La garantía de la no traición del voto. La garantía de la no negociación de ninguna naturaleza. Porque hay algunos candidatos que dicen, yo pacté con Quino. ¿Usted se imagina? A mí háganme hombre. Pero no me digan... Bueno, de Narváez denunció que había un acuerdo entre usted y Kirchner. Pero causas y los periodistas se matan de risa. Ustedes se dan cuenta, yo lo denuncié por ser jefe a Kirchner de una asociación ilícita. Y además estamos dando la batalla en todo el país para la derrota de Kirchner. ¿Y usted piensa que hay un acuerdo entre el kirchnerismo y el Unión Pro, el peronismo disidencia? Yo no digo nada. Yo lo único que le digo al pueblo de la nación es que el domingo es un día de la patria. Que podemos sanar nuestras heridas. Que podemos volver a reconstruir una Argentina sólida, republicana, ética, de igualdad y desarrollo social. Y que trate de que su voto sea seguro. De que no sea traicionado. De no engancharlo en las internas tradicionales del PJ. Y decirle a la gente del peronismo que hay muchos peronistas republicanos que quieren un verdadero proyecto de justicia social. Que están con nosotros. Nosotros hemos luchado mucho. A mí se me podrá decir muchas cosas, muchos defectos. Nunca que he mentido, nunca que he traicionado. Y he renunciado de muchos cargos. Y renunciado a muchos convites. Para justamente no abdicar ni de los principios ni de esto. Así que yo le pido al pueblo de la provincia de Buenos Aires y al pueblo de la nación. Que no quiera este proyecto PJ en cualquiera de sus dos alternativas. Que se van a unificar después. Que la garantía, lo seguro es el acuerdo cívico. Ya no pudieron instalar la polarización. La polarización la trató de instalar un solo diario y pasó. Es una interna, digamos, entre Denarváez y Kirchner. Es una interna dentro del partido oficialista. Con muchos millones. Con muchos millones. Yo creo que, sinceramente, les voy a comentar una cosa. Es que se oponen dos modelos. ¿Quién va a gobernar la nación después? ¿Usted cree que va a gobernar la nación aquellas personas que se preparan diez días para bailar en Gran Cuñado? Como dijo un jefe de gobierno. ¿O que van a gobernar la nación los que en vez de estar solucionando el problema de la seguridad y la droga en la provincia de Buenos Aires, van con su familia Gran Cuñado? ¿Ustedes creen que los que bailan en Gran Cuñado pueden sacar a la república en serio? Cuando a mí me habló Tinelli para que vaya, que fui la primera invitada. Y obviamente, ¿por qué me sacan a mí de Tinelli? Está muy claro. Porque no tenía que haber nadie en ese programa que acusara de corrupto a nadie. Eso le permitió a Kirchner ser el buen pibe. Lo humanizó. Y ahí están todos los PJ. Está toda la interna del PJ, sumado Macri y, lamentablemente, Gabriela. Ahora, ¿para qué se hace eso? Para decirles, mire, el poder en la Argentina es este. Y ahora, ¿vamos a hacer el chile de Bachelet y de Lagos con la gente que se presta al Gran Cuñado? Cuando a mí Tinelli nos llamó, yo le dije, miren, yo pierdo las elecciones. Pero yo no pierdo ni mi dignidad ni la dignidad de la causa que represento. Y yo creo que el pueblo argentino tiene que decidir. Si para reconstruir la Argentina lo vamos a hacer con los actores reales de Gran Cuñado. Y no discuto el programa, porque el programa cómico tiene que existir. Discuto cómo se prestan los candidatos o si vamos a hacer un modelo serio como Chile, como Uruguay o como Brasil. Y la sociedad va a elegir. Bueno, pueden existir, digamos, las dos cosas, ¿no? Puede existir el programa Gran Cuñado y los debates por el bloque que se dieron el miércoles pasado aquí en A212. Pero a usted le parece que alguien que toma con tanta frivolidad su propio gobierno, al punto de ir ahí, está preocupado por la seguridad o la droga. Pero a usted le parece. ¿Usted habla de Macri? Hablo de todos. A mí me da vergüenza el nombre de la política. Porque uno representa una causa y la política es lo mejor que tienen los pueblos para salir. Ahora, ¿por qué ustedes han enmarcado más el objetivo en Kirchner, en el gobierno nacional, y pareciera como que han dejado pasar la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires? Porque el objetivo es derrotar a Kirchner, de toda la nación. Es derrotar un modelo que nos lleva al dengue, que nos lleva a la pobreza, que nos lleva a la inequidad, que nos lleva a 14 mayores de pobres, que es la historia más corrupta, que me voy a pelear por el bache con Macri, la verdad que es trascendente. Ahora no, porque en este aspecto, bueno, se lo preguntamos en algún momento a usted, siempre se habló de como que había un acuerdo entre usted y Gabriela Miquetti para no competir en la ciudad de Buenos Aires. Mira, la verdad es que yo la quiero mucho, la verdad es que traté en todo momento de que todos estuvieran juntos. Pero, bueno, el hecho de que a lo mejor algún dirigente del PRO altísimo me quiera destruir, digo, no quiere decir que nosotros vamos a ayudar a gobernar esta ciudad. O sea, lo dice alegría, si usted dice, bueno, el domingo pierde Kirchner, el lunes empieza una nueva etapa, ¿qué sucede? Porque algunos dicen, bueno, se pierde gobernabilidad, ¿cómo se va a compensar eso? ¿Qué va a hacer el acuerdo cívico en el caso de que ustedes triunfen? ¿Va a ser un programa de gobierno o se lo van a ofrecer? Va a ser lo menos traumático de todos, porque somos una fuerza republicana y de paz. En cambio, si los que ganan son algunos de los dos PJ, lo que viene es cruento. La única garantía, y esta es la última garantía que le da el acuerdo cívico, es que ganando la mayor cantidad de bancas, que lo va a ganar, nosotros no somos golpistas, somos republicanos, somos democráticos, así que es un cambio seguro, es un cambio en paz para toda la nación. Ahora, si la disputa se centra entre el PJ, ustedes saben que todas las internas del PJ de cara a la sociedad fueron traumáticas. Es droga, es delito, es violencia. ¿Les hubiera gustado una participación más activa de Cobos en el espacio de ustedes? No, está todo bárbaro. Gracias, gracias Elisa, gracias por estar esta noche. El último programa, cierre de campaña aquí en Adobus.